¿Cuál fue la temática de los trabajos que llegaron a sus manos para evaluar? ¿Cuál fue la temática o la principal razón de elección que tuvieron dentro de ese concurso? ¿Cuál fue la temática? 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 ¿Cuál fue la temática que surgió? ¿Qué hizo usted como periodista para cambiar esa situación? Más o menos es como lo que es super niveles, muy bueno. ¿Cuáles fueron los aspectos que usted tiene en cuenta para evaluar y en concreto el grado de los navales que se ha dado a conocer por el servicio? En un par, tuvimos un plan de tratamiento de violencia. Es decir, la calidad de la opinión que se ha dado a conocer. Tuvimos en cuenta la elección de los temas. Tuvimos en cuenta la relevancia de los temas para la violencia. Tuvimos una cálcula que se ha dado a conocer. La opinión que se ha dado a conocer es que los factores. Cada factor usted revisó por aparte para poder tener una mirada en el conjunto de cada trabajo y un grupo de institucional para la manera más general y más distanciada. ¿Hubo de pronto a tu grabación, no sé, la dirección del campo de la institucional o de todo el colectivo? Así, hay varios, iguales. En la ceremonia, en la comunicación, 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 en la comunicación. Algunos hacen hablar de eso, que en este programa, como nuestra habilidad activa del periódico en la materia, que es esa habilidad electrónica, esa aproximación más de control, el sentimiento, la residencia. Y algunos otros tienen interesantes empresas en la forma y están ampliados. ¿Qué significa para usted, como jurado, hacer parte de esta prevención? ¿Qué significa para usted, como jurado, hacer parte de esta prevención? ¿Qué significa para usted, como jurado, hacer parte de esta prevención, no como una colonia, sino como una colonia que tiende a ser igualdad de la tierra y de todas partes? Así que, dirá al trabajo de los periódicos que se encuentran en la cadena y ser invitado a tus barcos, que es una oportunidad ya de vulnerar sus disamiladas en los municipios. Yo pienso que, como los amigos, que nos quieras con las niñezas que hay, si al parecer pasa lo que nos miramos y pueda pasarle, y tal vez ustedes escuchan una determinada comunicación en Santa Marta o en Amén o en Nunca, o en Pasco o en Duragé a los que lo creen que están es habituales las oportunidades que imprendían por días, iguales por la tecnología y otras alternativas o sea que si este grupo entiende esas posibilidades tiene todo para la actividad hacia lo que puede venir yo porque tengo la la posibilidad de decir que como samayo que soy como un predicaide especialmente como samayo regresar a mi tierra y en cambio fue el privilegio de revisar los trabajos de los pobres estudiantes de la universidad de los colegios y demás medios comunitarios que para mi fue muy esperanzador especialmente cuando uno ve las universidades tanto talento cuando uno ve tantas propuestas tanta iniciativas tanta creatividad que hay en las universidades estoy hablando del Caribe porque estaban las universidades de la región todo se llena de esperanza que lo que viene en materia de nuevos periodistas es muy bueno los muchachos que están haciendo cosas interesantes están moviendo las propuestas con con todas las nuevas tecnologías aplicando todo eso en el ejercicio periodístico sin perder el norte no importa la tecnología no importa los medios de esencia es el buen periodismo que cuenta buenas historias historias bien contadas y me encontré en los trabajos universitarios con esas propuestas tan interesantes aquí en ese momento si pudieron ya por tanto el texto que empezaba que lo que se hizo es raro que lo que se hizo reina reina una vez y hay cosas pero realmente me ha dicho que le he encontrado cosas que aparecen lo que se hizo o la que se hizo que aparecen no lo que se hizo me encontraron que hay con un tipo de trabajadores así esa cualidad de que se le quedan y claro que me hagan parecido lo que se le creen yo creo que me ha dado un famoso de que escribo hay cosas siete veces mejor escritas que no puede hacer creo que hay un trabajo el trabajo o los trabajos impresos que más o menos nos ponen más atención porque soy maldado soy un periodista impreso hay muy buenos trabajos muy buenos trabajos y los dos hay las diferencias fundamentales y es que yo soy muy dedicado a un tipo de prensa prensa económica y como que por tanto pensar y no costarle tanto tiempo al empresario a los que no vivo a los que se conoce como que le quita todas las florituras le quita todo el ambiente la noche y le dice mire el precio del café es de dos dólares el tipo es perfecto es decir para un cambio uno encuentra que hay un tipo que le dice mientras los cosechadores en el café en los departamentos te escriben más cosas y te dan más elementos para que usted disfrute la lectura entonces muchas veces uno como que se encuentra digo tiene una dicotomía o me interesa el dato que realmente me sirve para tomar una decisión económica o me interesa el disfrute de la crónica ahí es lo que uno cuando se pone a leer todo este trabajo que le envían bueno ya estoy buscando datos que me sirvan o realmente disfrutando un momento de lectura eso es muy interesante esa pregunta tiene todo un trasfondo y es realmente quien lee que busca en lo que lee el partido ya tomó 6 y 7 veces por televisión y ya se le quedaron 12 pero de pronto hay un cronista que le cuenta cosas que usted confía y es la riqueza de que varias personas miren un hecho con diferentes ojos y tú mujeres que decían la historia y que sabían la noticia y que sabían la noticia la noticia hay que saber la cortante y la historia hay que saber la romana yo más que decir que trabajamos como lo que yo he escrito algo encontré trabajamos como lo que le gustaría a mí si le estoy hablando de lucharse en la universidad estoy hablando de trabajos muy muy buenos propuestas que disfruté se ha sido jurado algunas veces en el premio pero particularmente en este premio disfruté el trabajo sentarse durante horas a disfrutar un trabajo periodístico a ver que entraban en esos ingenieros muchas ganas de conocer quién lo hizo conocer a la persona esa calidad de que en ese momento yo tenía que sentía los cintanos sentía lo de mi vida porque la corte de las palabras de Juan y yo él escribió en el libro de la obra y en el cine una frase muy dura que dice que desde el chato se compró al ver las cosas que no están de una forma de manera que no lo de Fernando dice que no lo da todo en el lugar y en los trabajos que vi vi algunas formas de contar las cosas que me dieron sentí que a veces había una aproximación distinta de historia había tiempo y había muchas ganas de ser comunes a mí me gustaron todos los trabajos y sentí que una manera muy distinta de ver la pregunta era destacar en esta ocasión en este premio se presentaron 85 trabajos de los 7 de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana y este es un dato bastante significativo durante la 4ª versión en las versiones anteriores teníamos la primera versión fueron como 15 en la segunda 12 en la tercera 20 y unido en la semana 85 y mucha gente que nos llamó después pero ya habíamos cerrado en la semana de la mañana de la mañana yo quería responder algo que tal vez el colega ahora y es ¿por qué más o menos estamos como por el facultad? ¿por qué intentamos el reto de ser jurados en un premio de periodismo que tiene como el centro o la presencia centro en Corea en la facultad de San Ramón? Mientras de eso es una explicación importante primero no estamos aquí precisamente porque yo voy a comer por allá y tomarse un café no porque el trabajo es dispendioso la avenida es dispendiosa y cuando se lo vamos hiper mega cachaco con el calor hay un esfuerzo enorme de venir y leer el motor pero detrás de ese esfuerzo hay una cosa que yo valoro en lo personal y es lograr un punto de encuentro entre la academia y el periodismo a mí todas las cosas que tengan que ver que una universidad me inviten a dar una charla a hacer jurado a hablar con unos es más me encanta seleccionar los practicantes ese punto de encuentro entre la academia y el periodismo en ejercicio obviamente a nosotros 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 le digo porque somos los prestados y los canteros del trabajo pero que la universidad mire que haga digamos ese encuentro de teoría y práctica es fundamental y a mí se parece que estos espacios tienen que ser mucho más tienen que crecer cuando uno ve las facultades del periodismo de Estados Unidos las de la CEDRIX de las grandes cinco centros de las universidades uno ve muchos espacios que la agencia Reuters se encuentra en la universidad de North Western en este seminario en este preco eso no es muy habitual es importante que a X le diga oiga venga y mire las cosas y si me parece que todos los errores que nosotros tenemos como periodistas en ejercicio se pueden subsanar en los que vienen atrás si nos encontramos con la academia un convencido totalmente y por eso estamos aquí es más o menos lo que nos preguntaba el colega ahora una vez evaluados los trabajos que sugerencias le entregarían a los participantes digamos rápidamente yo diría ojalá todo lo que se escriba o todo lo que uno abre en radio tenga una conclusión que le aporta algo a la sociedad muy bonito que la carretera que le falta esto que se robaron la plata que se mató un señor blablabla pero que la gente espera que realmente hay una solución y hay muchas historias que terminan en punta o que terminan con afán los demás jurados que otra que observación que sugerencia le harían a los participantes partiendo de la barra que he insistido en realizar un trabajo y en realizar una satisfacción y en realidad yo diría que trabajo en varias cosas en la una en el libro porque el periodismo es muy importante y captar la función de todo de que no está en el trabajo es un árbitro volviendo a cabo le decía que en gran parte de la gracia de su obra es un anciente que engañaba a la gente y no la dejaba para más vida y no tenía obligados de tener entonces ese es un otro es un lugar que hay en el trabajo que se va a hacer y dos se nota mucho el trabajo con la técnica distributiva de entregar información relevante de entregar las situaciones que vale la pena las características que son y siempre no y siempre es la respuesta a eso hay que aplicarle una especie de contradicción que es hacer la manera de la institución y hacer la manera de la dirección de una telemación con más función con más estructura y proponer cosas como un enfermático que se tenga cuando uno plantea situaciones que son muy graves que la idea es muy lograble es conseguir que era un objeto y me descubrí esto grado pero a parte de usted ¿cómo fue? a la institución que no tiene que se tenga la vida y entonces buscarle también las soluciones es interesante ahora eso va a mucho a la comunidad a la comunidad a la comunidad a la comunidad me encanta identificar y poner las cosas en el norte y en el norte y en el norte para que nos nos guían eso está bien pero también hay que ir dando cosas que no les llamamos desde de encontrar la seguridad a la sociedad yo me encontré con los jóvenes universitarios creo que en el tema de la universidad hay que hay que trabajar más la jornalidad creo que me encontré con muchos temas como los de siempre entonces si bien trabajado bien investigado pero los mismos temas yo creo que hay que irse a buscar otro tipo de soluciones ese sería como el mensaje para la gente joven en las universidades que enlópece con algunos trabajos que sorprenden porque buscamos en lo cotidiano lo que no alcanzamos a ver entonces creo que en eso hay que trabajar más desde la academia en ese punto de historia la originalidad fue el aspecto donde la calificación fue un poco más un poco menor en los trabajos universitarios por eso yo digamos yo tuve yo tuve relacionado con ese tipo de trabajo como por ejemplo en los medios comunitarios hay que hacer más esfuerzos en la calidad de producción sé que a veces no están los recursos pero hay trabajos que sorprenden que medios con pocos recursos hacen un buen trabajo en cuanto a calidad yo creo que hay que trabajar un poquito más en eso y a nivel de medios escolares creo que todavía sigue mucho el discurso de lo institucional hay que dejar influir la creatividad de los jóvenes a nivel de la comunicación escolar y eso va a dar mucha riqueza en la producción de los trabajos todavía son un trabajo muy formales muy venidos en el esquema de lo que la institución quiere contar entonces hay que dejar brotar la dignidad de los trabajos que pudo haber lo más difícil en el momento de elegir los mejores hay un grado de justicia muy alto que haya sido una justicia mientras que no haya leído bien otro que era mejor porque ojalá el mayor de los que no se acuse porque hay una expectativa el Héctor que es ganador de varios premios el rey de España y todo eso también parece que hay un segundo y un tercer pero el de mí era mejor seguramente siempre debe haber un ganamiento de 2-0 el tema justicia en los premios no sé si lo que decía los premios en el periodismo abundan porque es que nosotros los medios son muy competitivos y siempre le interesa y por eso hay muchísimos premios de periodismo pero lo ideal es que se valoren porque le ponen un nivel de competencia y se valoren porque que se sea justo porque sea justo en ese premio y que hay un buen perdedor 30 personas que en un diablo 30 personas que están pendientes bueno pero 30 personas que en un diablo hay un precio pero lo que pensé es que detrás de las trabajadoras es un marco un barco y cuando no lo ponen entonces se le dio un barco un mundo que quiere estar en un caso de que no se ha ido les ayudaría muy emocionalmente a la sugerencia pero pues hay que escoger y tratar de tener piensas el marco detrás de cada trabajo para disfrutar de otro y echarse la bendición el marco Gracias por ver el video.